Una situación insólita por donde se la mire. Es que un hombre de 32 años que quería a toda costa hablar con su exnovia, tomó una decisión que podía salir mal. Y salió mal. Trepó la reja de la casa de ella y se quedó enganchado en la parte superior. Y no solo eso, se incrustó uno de los pernos de la reja en la parte interna de su muslo derecho. Tuvo que actuar personal de bomberos en una noche larga para los vecinos de 9 de julio al 1200 en Pérez. Según indican, por el grupo de WhatsApp se iban comentando la extraña situación y preguntando si era un ladrón o no. Eso sí, fue una noche en la que se hizo muy difícil dormir. Incluso, escucharon entre los gritos de dolor, el clamor de este muchacho que se lamentaba por la mala suerte que tuvo. Era un chico que había querido saltar la reja, que está allá, del portón. Y al querer saltar se quedó enganchado, parece que se la clavó en la pierna. Y después resulta ser que era el exnovio de una de las chicas que vive en un departamento de atrás, que se habían peleado. No hubo discusión, se habían peleado hacía una semana más o menos. Pero como ella no la abría, él quiso saltar y se quedó enganchado. Cuatro móviles de la policía, no lo podían sacar. Y él decía, por favor, flaco, sacame, sacame que no doy más. Porque estaba colgado hacía dos horas. Así que fue terrible. Se gritaba del dolor que no daba más. Hasta que después vinieron los bomberos, cortaron con la herramienta que ellos tienen la reja y se lo llevaron con los pinchos clavados. Él decía, ¿por qué me pasa esto? Y la policía le decía, por choro. Y el chico decía, no soy choro. Pero tampoco explicaba que era el exnovio que había querido saltar y todo eso. Y los vecinos decían, no salga nadie porque pueda haber otro. O sea, nadie creía que estuviese solo. Y como acá, viste, todos se comunican con todos, viste, estábamos todos, cada uno aportaba lo suyo, pero bueno, nadie quería salir. Pero bueno, nada. Después ya cuando vinieron los bomberos, cortaron la reja, se lo llevaron, se pudo comunicar la chica que en cuestión, digamos, que ella no tenía el pulsador de la alarma, porque tenemos la alarma comunitaria y habían tocado la alarma. Y bueno, eso. No pasó más que eso. Hombres, si son rechazados, no vuelvan. Y menos saltando rejas.